Finalmente hoy se cumplen 18 años sin título de liga. Hay que buscar el título, hay que no dejar de trabajar y hay que tratar de intentar mes a mes y día a día hasta que logremos ese título. Lo importante es seguir trabajando nosotros, pensar en lo de nosotros y que el equipo vuelva a tener esa medalla o esa estalla que se necesita.